En el tintero la pregunta si ustedes en alguna oportunidad para no ponerlo en el presente y hacerlo sentir mal han tenido las claves de los celulares de sus hijos Yo soy tajante en eso, yo no las tengo las claves de mis hijos Ni las quiere tener Yo sé que la mamá las tiene, yo no las tengo Pero yo también, porque soy respetuoso digamos de su individualidad dentro de su edad Claro Pero yo les digo, si yo quiero ver el celular, tú me tenías que mostrar Y a la hora que yo quiera, cuando quiera ¿Ah, en serio? Por supuesto ¿Y lo has hecho efectivo? Sí, sí, sí Porque en el fondo hay un límite que hay que es súper delicado Porque no son los 13 años nuestros No No son los 13 años nuestros Manejan otra información, tienen otra forma de mirar la vida Son conscientes también de su individualidad Yo lo que sí hago, y esto no tiene nada que ver con el celular Pero me ha resultado súper bien Es que cuando llegan la noche y me acuesto con ellos Converso acerca de todo lo que pasó en el día Y les pido que me hagan un reporte De hecho, esto fue bien bonito el fin de semana que me fui a Viña Porque como estábamos en la casa de mis papás Ahí tenés que, no hay tantas piezas Entonces ahí todos dormimos todos juntos Y dormí con mi hija Porque nuestros hijos estaban en la casa de los primos De mi hermana Y mi hija ya está en una edad que estaba grande ¿El que va bien a tu hija? 13, 13, ya era mi mujercita Entonces, ya nos acostamos los dos Ya papá, ya bueno, ¿cómo te fue estos días que estuviste en Marbella? Que estaba en la casa de una compañera Bien, me contó todo lo bueno, lo malo, cómo lo pasaron En qué minutos se pelearon, después se arreglaron Bueno, las cosas que pasan a esa edad Y de repente me hacía así Papá, ¿estás despierto? Sí Y yo decía, sí, estoy escuchando Ah, ya Entonces, mira, te sigo contando Te hemos conversado una media hora donde ella habló Yo la escuché nomás Muy bien Entonces, me pareció un súper buen ejercicio Y esto le doy consejo a los papás Que mi madre y mi padre hacían conmigo Yo nunca dejé hacer nada Sobre todo en las noches que a mí me gustaba mucho salir Y qué sé yo, las fiestas Pero cuando yo llegaba Llegaba a saludar a mi casa a la hora que llegara Yo podía llegar a las 5 o 6 de la mañana Y pasaba donde tus papás Y pasaba Y era una obligación Hasta Lo hago hasta el día de hoy Cuando me voy a Yo soy un viejo Pero voy a la casa de ellos A Viña Y de repente salgo a comer o lo que sea Yo paso a despedirme en la noche Y esa despedida era muy buena Porque en el fondo, ¿qué pasa? Yo llegué a la casa A la casa Y mi mamá Y mi papá me decían ¿Cómo te fue? 5 o la mañana Bien Entonces había que echarle al tiro Si yo venía En medio entonadito Si yo venía triste Si yo venía contento Ya, él cuenta a mí ¿Cómo es toda la fiesta? Bien Y esa niña que te gustaba Te asabiste a hablar Sí Y de repente no me daría cuenta Y me quedaba 40 minutos más Conversando Conversando Con mis papás Ya, acostarse Acostarse una noche Tenía el control acá Pero no el control de ¿Qué hiciste? Claro De increparte Si no una cuestión bonita ¿Cachai? Donde tú finalmente Querías contarle a tus papás Una conversación Tu historia ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que la tecnología Nos ha quitado Lamentablemente El momento de comunicarnos Con los demás Antes en los almuerzos Todos planteábamos Una conversación Era entretenido Incluso acá Nosotros estamos Tanto con los celulares Solamente conversamos Cuando hay un tema Porque es verdad Ahora te invitan a comer A una casa Y todos andan Con el celular Ahora La manera No sé Hay gente que dice Por favor Si vienen Dejen los celulares En este cajón A lo mejor con ruido Si hay algo De urgencia Obviamente contestarlo Pero ya no nos comunicamos Con nuestros padres No nos comunicamos Con nuestros hijos Como era antes La conversación Que tú tuviste Con tu hija Fantástico Pero ahora El normal No es así